¡Cinéfilos! ¡Cinemaniáticos! ¡Bienvenidos a un video más de Cine593, el primer canal de opiniones de cine del Ecuador! En Noruega hay más de 1.100 túneles, pero ¿qué pasa cuando ocurre un accidente dentro de uno de ellos? Hoy hablaremos de la película El Túnel. Un camión se estrella y queda atrapado en un túnel, dejando a todos sin poder moverse. Los riesgos aumentan cuando se detecta que el camión podría explotar. Hola papá, estoy aquí junto a mamá. ¿Dónde estás? Es un drama que narra la historia de un ex rescatista y su única hija, quien se encuentra atrapada en el túnel cerca del accidente. Aquí habrán varias historias que te mantendrán concentrado en la película. Aquí aplicaron la ley de Murphy. Todo lo malo sí pasó. Y esto hace que la historia tenga ciertas incoherencias. No es posible que les pase todo eso. De verdad, solo faltó que les caiga un alien. Ciertas escenas. Se vuelve un poco aburrido. Y eso hace que se sienta la película demasiado larga. Por todo eso, en el termómetro de Cine 593, a la película El Túnel, le damos un 5 sobre 10. Eso es todo por hoy amigos. Si te gustó nuestro video, dale like. Deja tus comentarios aquí. Suscríbete para más videos y activa la campanita. Búscanos también en redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en la próxima. A vosotras. Compina coma. A teatro. Vamos a ver. Vamos a ver. Comina coma. Gracias por ver el video.